qué onda tito cómo estás bien 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 buenos saludos aquí mira representó la cameta la 2 gran caravan tú estás en 15 200 2015 ahí está placas de agencia todo seis cilindros ve el espacio que tiene adentro está chingón en la camiseta mira hasta tiene la televisión irá hoy veremos y ya vistes cómo se ve la el carro oye dónde diablos aprendiste esa clase de jajaja jajaja mira ya ves cómo se ve la camiseta está chingón si se ve esa camiseta ok ya te voy a enseñar el motor para que veas cómo se vea está relajado 3.6 lbbt todo el motor ok ok esa es la nueva camiseta se compró acá de la compañía ok acá está la gorda otra vez ya la conoces ok ok company name y acá adentro aquí está la otra camiseta ya vistes pasa este lado y aquí está la camiseta azul guardadita limpiecita toda entera no hay ningún problema como dice el nanas la camiseta está enterita ya la vamos a darle otra vez al trabajo ok así es chiquilín lo que te digo ahí me mandas tu comentario para ver para ver cómo te gusta la camiseta o no ok mira cómo se ve sus calabras traseras no se ve muy bien pero vamos a prender los intermitentes ok mira cómo se oye y ya vamos a ir Pues como ve la cameta chitín Ok Yo te marco un ratito Ve la Con todos sus vídeos polarizados Ve bien chingona la cameta Oh Por último, acá se guarda Acá se guarda sus asientos Acá abajo Pues aquí va Perfectamente lista Está bien chiquilín O solo después te dejo Bueno, te digo Eso es todo Adiós